... Señoras, señores, amigos y amigas, tengan ustedes muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos aquí a un nuevo capítulo, un nuevo encuentro, un nuevo contacto con los misterios del cosmos, como lo hacemos cada 7 días a través de la 93.1, esta FM que nos da la oportunidad de charlar con todos ustedes sobre aquellos temas que habitualmente, como decimos siempre, no tienen lugar destacado en los medios de comunicación, son aquellos relacionados con los misterios de nuestro planeta, los enigmas del universo, aquellos que todavía siguen siendo una incógnita para la ciencia. Mi nombre es Pablo Mastot y cada semana estamos junto a un equipo de amigos, seguidores, para compartir con todos ustedes informes, novedades, el contacto con testigos e investigadores del fenómeno OVNI y lo paranormal. Esta noche nos acompañan Pedro, Nahuel, Tony, ya los saludan a todos ustedes, este equipo. Tony, muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de misterios. Buenas noches, queridos amigos, una vez más aquí para compartir un programa de misterios del cosmos, una noche calurosa que da muy bien para compartir el sistema. Nahuel, bienvenido. Buenas noches, queridos amigos, en esta nueva aventura radial, donde como dijo Pablo, nos sumergiremos en aquellos enigmas, aquellos acontecimientos que dejan cicatrices en las personas y muchas veces esta por miedo nos animan a contar, pero acá tienen un lugar donde aquellos sucesos extraordinarios pueden ser compartidos. Es así, como bien acota Nahuel, el programa de hoy sobre todo es un programa especial por eso, ¿no? Porque vamos a escuchar el relato de alguien que ha vivido una experiencia relacionada al fenómeno OVNI, fenómeno aéreo anómalo. Extraño suceso que a mucha gente le ocurre y muchas veces se dejan guardados, guardados en el inconsciente o conscientemente, voluntariamente, escondidos, los retazos de una experiencia que no pueden explicar y a las que muchas veces huyen. Vamos a charlar con un testigo protagonista de una abducción la noche de hoy, que nos va a estar relatando en primera persona su experiencia ocurrida ya hace más de 40 años. Antes que nada, como siempre lo hacemos, saludamos y damos las vías de comunicación para que todos ustedes, amigos oyentes, puedan ponerse en contacto con nosotros. A través de WhatsApp 3794-912120, 3794-912120, a través de Facebook, Misterios del Cosmo Radio, a través de YouTube, Misterios del Cosmo Radio y de Spotify, Misterios del Cosmo Radio. También de Instagram pueden encontrarnos como Misterios del Cosmo Radio. Y un cordial saludo para los amigos Pipo Palacio, Ariel Reyes, Leandro y la familia Peralta, Renzo y la familia Almerón, Graciela, Brian y Luis Bogado, Luis Ayala, Daniel Van Felix y recordar que nos pueden seguir a través de la radio Infinito 94.3. 94.3, estamos saliendo ahí en Paso de la Patria también, exacto, norte de Corrientes, Argentina y también zona de Paraguay, donde llega la señal de Misterios del Cosmos. Esta noche nos escribe desde Buenos Aires, Rafael nos está escuchando con su hermana Gisela, Emilio y su sobrina Briana. Saludos cordiales a Rafael, que siempre nos acompaña cada fin de semana, por supuesto, en estos minutos que tratamos los Misterios del Cosmos. ¿Estamos preparados? Vamos a escuchar, antes de arrancar con la entrevista, este adelanto, este resumen, este ingreso al caso de Daniel, donde nos comienza a relatar con estas palabras lo ocurrido aquella noche cuando de repente una estrella desciende del cielo, los ilumina y lo que pasa después nos lo contará luego en el contacto telefónico. Cuando miramos la estrella, la estrella bajó, habrá bajado unos, yo creo, calculo unos 30 metros nuestros. Del medio lanzó como una luz o un rayo o algo parecido, que quedamos ciegos nosotros. Cuando quiero mirar y miro la luz, esa luz que me encandiló, me veo en otro lugar, como adentro de la nave, supuestamente, ¿no? No tenía esquinas, era todo de luz, tenía piso de luz, techo de luz. Cuando miro para el otro costado, ahí sí vi un ser alto, flaco, delgado, muy alto, más de 2 metros, gris, gris, gris. Con el brazo derecho lo levanta y lo baja, como apuntándome. Yo empiezo a sentir como que la piel de los costados de mi cuerpo, así, como si fuese ondas o olas o no sé cómo. Me estaba dejando sin aire, yo sentí mucho dolor, me estaba haciendo mal. Yo creí que me iba a agarrar un paro cardíaco. No sabemos cuánto tiempo pasó. Lo que recuerdo es que la luz volvió a subir y esa nave se fue para arriba otra vez en un segundo. Esto fue, la verdad, que muy traumático. Yo a veces escucho mucha gente que dicen los seres de luz, la gente divina, la paz mundial y no sé qué y no sé cuánto. Y yo digo todo lo contrario. Y yo digo todo lo contrario. Ahora sí, de vuelta, en esta noche de misterios, luego de escuchar este adelanto en pequeñas palabras de lo ocurrido hace más de 40 años, con este caso tan particular que vamos a tratar esta noche. Estamos en comunicación con Daniel Zapata, protagonista de este caso, quien hoy nos va a relatar y esperemos que el tiempo nos alcance, todos los detalles de este extraordinario encuentro que le ocurrió a él con este relato en primera persona. Daniel, muy buenas noches. Bienvenido a Misterios del Cosmos. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos y muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a vos, Daniel. Siempre decimos esto, lo repetimos a cada uno de los contactos cada domingo. Nuestro agradecimiento es inmenso porque sabemos que los fines de semana mucha gente aprovecha para descansar, para tomarse un retiro de la rutina diaria, ¿no? Y bueno, que nos acompañen, que nos presten un poco de su tiempo, es para nosotros un honor también y para charlar de esto que tanto nos gusta y nos llama la atención porque cada vez encontramos cosas más extrañas que nos plantean más incógnitas. Daniel, contigo ocurrió algo realmente extraordinario, extraordinario, fuera de lo común. Desde el principio hasta el final, hasta lo que ocurre hoy por hoy con el material que me has enviado. Podremos arrancar por aquello que recuerdas que ocurrió, si no me equivoco, allá por el año 76, 77, ¿no? Esto ocurrió una noche de fin de año. Así es. Sí, yo te voy a contar los recuerdos, ¿no? Porque en ese momento yo tenía 10 años y... Pero igual, igual, obvio, cuando te pasa algo así, jamás se te olvida, jamás, jamás. Totalmente. Pero te voy a comentar todo lo que recuerdo. Esto ocurre en varias etapas, ¿no? Está el recuerdo consciente de lo vivido junto a tu primo y luego también lo que ocurre luego de la regresión que has hecho también para conocer un poco más de lo que quedó oculto. Así es. Digamos que son tres etapas, ¿no? La primera, la que viví con mi primo. La segunda fue cuando me sometí a una regresión. Y la tercera, lo que me está pasando hoy en día. Bien. Bien. Si te parece, arrancamos con la primera parte. Aquellos sucesos vividos esa noche de fin de año en la vereda de tu casa. Creo que muy cerca ahí de tu casa también. Así es. Mirá, yo soy de Buenos Aires. Sí. Del Gran Buenos Aires, la localidad de Urlina. Sigo, sigo estando en la casa, en la misma. Bien. Esto fue... Muy importante, sí. Sí, sí. Esto fue... Y justo estoy en el momento donde estoy ahora. Es, no sé, a tres metros de donde estoy, que da la calle, ¿no? Acá donde pasó. Donde pasó lo primero. Siempre estoy en el mismo lugar de los hechos, ¿no? Esto sí fue... Yo calculo que fue año nuevo, porque era una fiesta. Y recuerdo que se ponía... Se solía poner un camión en cada esquina para cerrar la calle. Sí. Después de las doce de la noche, la gente brindaba en su casa y después todo el barrio se iba a ese lugar que era la vuelta de mi casa. Se iba a festejar, a bailar, ¿no? Entre todos los vecinos. Esos eran otros tiempos, ahora ya eso terminó. Sí, es verdad. Sí. Bueno, y al ser yo niño, como que no me interesaba mucho, porque tenía todo el barrio para mí. En esos tiempos no había inseguridades, ¿no? Y, bueno, recuerdo que estaba en mi casa yo, sentado en el cordón de la vereda, ahí en la acera, con mi primo. Mi primo, once años, yo diez. Bien. No recuerdo qué estábamos haciendo en el momento ese, ¿no? Pero sí recuerdo que estábamos sentados los dos, ahí en el cordoncito, y yo empecé a mirar el cielo, que estaba despejado, ¿no? Calculo que sería madrugada, más o menos, la madrugada. Y veo que una estrella se movía. Imagínate, en el año 77, sin internet, no sé si tenía hasta televisión, yo no me acuerdo de eso, pero moverse una estrella, para mí era una estrella. Otra cosa no podía imaginar, porque yo no sabía la existencia de ovni ni nada de eso, no tenía ni idea. No es como ahora que cualquier niño de diez años sabe todo, por la tele, por la internet. Bueno, yo en ese momento no. Cuando veo que se mueve, de izquierda a derecha nuestro, yo le digo a mi primo que una estrella se mueve. Mi primo me decía, ¿cuál? Entonces yo se la señalo con el dedo. Voy señalando el recorrido de la estrella, venía hacia nosotros, digamos, de izquierda a derecha, pero a las alturas de las estrellas, ¿no? Era una lucecita. Cuando le digo, mirá, es esa, con el dedo levantado, ¿no?, en la mano, se detuvo, arriba nuestro. Entonces yo le señalo, le digo, esa, esa que está allá arriba. Cuando digo esa, habrán sido segundos que esa estrella bajó, y a medida que bajaba, se iba agrandando. Si quedó arriba nuestro, yo calculo que de los cables de electricidad, unos diez metros más, veinte, no sé. Estaría veinte, treinta metros arriba nuestro, que nos tapó todo el cielo, ¿no? Yo no vi, yo no vi más, yo no vi una cosa redonda, un aparato, con luces. Eso te iba a decir, ¿era un objeto, digamos, que podías ver su superficie, o era absolutamente luminoso el evento que tenían encima de ustedes? Y por lo visto también bastante grande, porque me decís que tapó todo el cielo que tenían a la vista, ¿no? Claro, porque al estar tan bajo, tapó. Yo calculo que era de vereda a vereda, o de la casa de enfrente a mi casa, tapó. Mi primo me dice que era muchísimo más grande el doble. Yo decía unos treinta metros, y mi primo, no, tenía como cien metros, decía él. Pero bueno, digamos que los dos más o menos vimos algo grande. Y recuerdo que tenía a los costados luces, entre blancas y anaranjadas, que se interponían en medio que se quería como apagar una y prender otra, y como que se cruzaban las luces entre la blanca y la anaranjada. Emitía como un zumbido, pero suave. Eso te voy a preguntar. El sonido que emitía, ¿recordás o podés comparar algún sonido similar que recuerdes de ese momento que hayas escuchado luego que podrías comparar similar al del objeto? Y mira, porque me han dicho, digamos, el sonido es un zumbido como una abeja, no. Pero sí como el secarropas, cuando centrifuga, sí. Para eso, cuando empiezas a centrifugar ahí, hay más o menos eso. Pero no era tan fuerte, era medio suave. No era algo ensordecedor, ¿no? Te metía como un zumbido muy, muy suavecito. Yo en ese momento estaba con el brazo levantado, porque no lo pude bajar. Y del medio de esa cosa, yo digo esa cosa porque no sabía lo que era, lanzó una luz, un rayo o no sé qué. Y ahí nosotros perdimos, nos quedamos como ciegos los dos, y perdimos tiempo y espacio, no tengo idea cuánto duró eso. No lo sé. Lo que sí recuerdo es que esa luz subió, no es que se apagó, subió la luz. Y cuando subió la luz, pude ver yo, estoy hablando por mí, ¿no? No está mi primo acá en la barra mío. Yo pude ver y veo que ese aparato, en dos segundos, tres, se fue a través hasta el cielo, allá arriba todo. Quedó un puntito, otra vez como una estrella. Y después se corrió hacia nuestra derecha. Hice un tramo corto, pero aceleró de cero a mil, ¿no? Y se metió como en un agujero negro, algo así. Se metió ahí adentro y desapareció. Bueno, al alejarse... Dejó como una estela blanca. Estela blanca. Una línea blanca, ¿no? Estela lo hizo como una línea blanca. Como que esa luz se hizo como una línea tan rápido. Y no es que se fue y la perdimos de vista, no, no, no. Fue un segundo que se metió en algo, no sé qué pasó, desapareció. Ahí yo bajo, ahí puedo bajar el brazo. Lo miro mi primo. Yo estaba con la boca abierta. Mi primo también, espantado. No sabíamos qué nos pasó. Y salimos corriendo a buscar a nuestros padres, ¿no? Le dimos la vuelta, la vuelta de la esquina. Yo llego y la abrazo a mi mamá por la cintura, ¿no? Llorando desconsoladamente. Y mi primo también a su mamá. Entonces, contándole que vimos algo, no sé. Mi mamá estaba treinta y algo de años festejando. Ella seguramente habrá pensado que fue una pelea de niños y me consoló un poco. Y después ella siguió ahí cuando me calmó un poco y eso recuerdo, ¿no? Después, pasaron días, yo empecé a contar todo y mi mamá me hizo callar. Me dijo de que no lo cuente más porque la gente me va a tratar de loco. Imagínate, en el año setenta y siete me imagino que habrá querido protegerme. Totalmente, sí. Pero eso lo que pasa es que me generó un trauma. Porque esa cosa no se me olvidó. Hasta ahora tengo un cincuenta y cinco y lo recuerdo como hubiese sido ayer. Daniel, ¿este objeto, esta luz, cuando se aleja, lo vuelven a observar como una estrella a la distancia? ¿Llegaste a distinguir la forma así? ¿Tenía forma discoidal, triangular, rectangular el objeto en algún momento? Bueno, era así como un disco redondo. Disco, sí. Sí, sí, sí. Disco con luces a los costados. Que ahora, hace muy poco, hace muy poco, era dos meses, vino mi primo un domingo, me llevó a un bar de una estación de servicio y me dijo, Dani, te voy a contar mi versión. Sí. Entonces, bueno, cuando él me contó, me dijo que lo que vos decís que eran luces, eran ventanas, me dice él. Yo le digo, no, yo recuerdo luces, bueno, eran ventanas que salían luz de adentro. Eso, ¿no? Y también él me dijo, porque él después se mudó a Bahía Blanca, a vivir allá, nació un pueblo, y me dijo que él tuvo 15 años paumado. Sí. Que no le contaba a nadie, pero dormía con la luz prendida, tenía mucho miedo, y tuvo, igual que yo, sigue teniendo experiencias, sigue teniendo sucesos. En una entrevista que brindaste, escuché una frase tuya diciendo que, bueno, más allá del trauma vivido en el inicio de esta experiencia, cada vez que mirabas películas o veías algún programa relacionado con la temática, sentías que algo se te despertaba o sentías una especie de inquietud, ¿no? al ver este tipo de, ya sea películas o... Temática. Temática. Sigo con eso, sigo. Yo en la película, la cuarta fase... Sí. No la puedo ver, ¿eh? No la puedo, no la puedo. Es imposible. Yo puedo estar con todos ustedes, con un equipo de fútbol, en medio de un cine, donde sea, y me largo a llorar y me descompongo, me sube la presión, y no tengo explicación. Hay algo en mi cabeza que se despierta, como que son recuerdos. Claro. Y empiezo a llorar y me tomo la presión, pero estoy volando de presión. Y hay algo en mi cabeza que me dice que me aleje, que salga, que salga, que no lo vea. Lo mismo que cuando hay reuniones, yo soy coordinador del Café Ufo Pilar. Sí, sí, sí. Y cada vez que tocamos estos temas, yo me descompongo, o cuando voy a dar algún relato por ahí, alguna conferencia, algo de eso, un congreso, algo. Yo lo cuento, pero en el receso yo me voy al baño a secarme las lágrimas, me seco, lloro, y salgo otra vez como un actor, ¿no? Acá no pasó nada, pero por dentro estoy sufriendo. Estoy sufriendo porque, no sé, hay algo que en mi cabeza que yo no sabía, ¿no? En ese momento, no sabía por qué me pasan estas cosas. Que me pongo a llorar solamente con ver una película o escuchar cuando la gente habla de temas de atusiones. Entonces, como que yo sé algo, pero a la vez no lo sé. O me pasó algo, pero no lo recuerdo. Pero sí lo siento cada vez que pasan una película o se tocan los temas. Aún así, has logrado descubrir parte de esto a través de una regresión, casi 30, un poco más de 30 años después de aquel evento, ¿no? Así es. Esto fue para unos 5 años más o menos. Sí, como el 2018, 2019, no sé por ahí. Yo tenía una, no sé por qué, pero me agarró como una desesperación de una noche para la otra de querer averiguar qué me pasó, ¿no? Porque yo estuve oculto décadas. Yo lloraba a las noches. Siempre me pregunté por qué, por qué a mí, por qué. Siempre yo estoy hablando. Lo que digo yo es lo que se dice miles de personas en el anonimato que le están pasando estas cosas o le pasaron. Sí. Y no lo cuentan. No lo cuentan por la burla. Efectivamente. Y yo cuento que fui aducido, que vi Cere, que me hicieron esto y lo otro. La gente se te ríe, no estás preparada. Entonces uno, a mí me pasó un par de veces y no lo conté nunca más. Porque vos estás contando un drama que te está haciendo mal y del otro lado tenés una burla, es peor porque te duele hasta el corazón. Porque no te entienden. Entonces lo guardé yo. Me fui a un café ufológico, que lo vi por internet. Cuando voy ahí, me tocó a mí hablar. Tenía muchos nervios. Yo no sabía dónde me metía. Yo digo, si se me burlan, no sé qué va a pasar de mí acá con toda esta gente, ¿no? Yo fui medio desconfiado. Me voy a contar. Esto fue con Carlos Vales, ¿no? Así es, sí, sí, sí. Acá cerca de casa estaba Carlos Vales. Un saludo grande a Carlos desde acá. A Néstor también, por supuesto, del programa. Y bueno, y ahí conté. Empecé a contar lo mío y la gente me ayudaba. Hacía haciéndome preguntas, como que a qué hora era, hacía calor, hacía frío, qué fecha. Y bueno, y ahí yo empecé a contar, contar. Por supuesto, me saqué esa pesada mochila. Lloré, sentí a contar. Por primera vez en mi vida de grande, por primera vez me sentí contenido. La primera vez en mi vida he escuchado. Entonces eso me cambió, me cambió. Por eso estoy saliendo en todos los programas que me llaman, para que la gente que le ha pasado por estos temas traumáticos hablando, ¿no? Que se animen a contarlo, que busquen tu canal, que busquen cualquier canal, que busquen gente seria, pero que lo cuente, que no se lo dejen, porque eso te hace mal. Entonces esa es mi misión, ¿no? Bueno, empecé, lo conté, seguí yendo a esos cafés urfológicos. Me sentía bien, me sentía par, así como, que tenía pares, pero siempre uno busca algún caso parecido, ¿no? Para comparar. Claro, sí. Hasta que en Capital había una persona grande también que empezó a contar una historia, se emocionó mucho, y hay algo que me llamó la atención, que dijo, gracias a una regresión, ahora puedo dormir. Y eso a mí era un antes y un después. Por supuesto que fui, terminó, le pedí el teléfono de la persona que le cambió la vida. Me dio el teléfono, esta persona vive en San Luis. Le pregunté yo, por medio de regresión, si yo podría recordar algo, porque mi pregunta desde niño fue, ¿qué pasó con la luz? ¿Por qué no me acuerdo cuánto tiempo duró esa luz? ¿Y por qué me pasan estas cosas así de tener tanto miedo? Bueno, vino la persona a Capital, lo vimos en un café, le conté hasta dónde conté ahora. Me dijo que sí, que mediante regresión uno puede recordar qué más pasó. Pero uno tiene que estar predispuesto también. Bueno, me dijo que tome mucha agua, que duerma bien, que coma muy sano, liviano, que vaya al cuerpo bien fresquito. Bueno, hice todo eso, al otro día lo vi en Capital, fuimos a la excepción y bueno, ahí empezó la otra etapa. Yo quería saber qué pasó con la luz. Pero lo que pasa es que yo vi cosas que jamás imaginé y yo no pensé que iba a ser así la regresión. Jamás. Si no, no sé si la hubiese hecho. Pasaste un momento difícil por lo que he escuchado anteriormente en otras entrevistas que has dado y por supuesto volvemos a agradecer esta oportunidad que nos das también de que nuestra audiencia pueda escuchar la gente de Corrientes y del Chaco que está sintonizando en este momento Marcelo Castillo, investigador de Barranqueras, Chaco, también te está saludando por supuesto y agradecido también de que puedas compartir con nosotros esta experiencia, Daniel. Bueno, muchas gracias. Si querés te cuento más o menos, te hago un resumen de la regresión. Adelante, adelante, Daniel. Te escuchamos. Porque, bueno, la primer falla que tuve, o que estuvieron conmigo, ¿no? La regresión duró casi cuatro horas. Y yo fui solo. Sí. Eso no hay que hacerlo. Porque yo hablé con psiquiatras, hablé con todo el mundo, hablé de distintos países, porque salí, no sé, creo que en los cinco continentes ya salí, porque salí en cantidad de lugares. Y cuando hay un psicólogo, alguien siempre me dice que una regresión no puede durar más, como máximo una hora y veinte, una hora y media. O sea, depende también de qué tipo de regresión era. La mía fue toda mala, agresiva. Claro. Y casi cuatro horas es muy peligroso. Terminaste exhausto. Quedé con los ojos inflamados. Cuando me desperté, me le fui encima para pegarle a la persona, porque un ser me estaba atacando y me estaba haciendo daño. Y él no me sacó. Bueno, la cosa fue que cuando yo entré en trance, ¿no? Que estaba como dormido, pero no dormido a la vez. No estaba hipnotizado, sino que estaba como en un trance. Cuando despegué como de mi cuerpo, no sé cómo explicarlo, estaba como flotando. Y le digo, ya estoy. La voz me dice, bueno, perfecto, vamos a tu recuerdo. Y ahí es como que, no sé, estaba en un cine y prendieron las luces. Bien. Y ahí me veo. Lo primero que hago, yo estoy sentado, giro la cabeza y lo veo a mi primo y me empiezo a reír. Porque, y me dice, la voz, ¿qué te reí? Y lo miraba a mi primo que tenía la cara gordita y tenía pecas. Sí. Y eso me causó risa a mí, yo no me acuerdo de eso. Entonces, yo a mi primo le digo, entonces la voz me dice, ¿qué tiene puesto? Le miro, tiene una remera rayada. Y vos, yo me miro, le digo, tenía pantalones marrones cortos. ¿Qué están haciendo? Y estábamos tirando piedritas al otro cordón de la veredad. El que caía en el agua, ganaba. Eso yo no me acuerdo. Y hasta ahí bien. Y ahí cuando veo que la estrella se mueve, y ahí ya, ahí empieza la otra etapa. Yo ya me pongo nervioso. Y en el momento que baja esa nave otra vez, yo bajo la cabeza, la voz me pregunta, ¿qué pasa? Le digo, no, está esa cosa arriba. Otro detalle es que yo en la regresión tenía 10 años otra vez. Porque yo decía esa cosa. Esa cosa está arriba. Tenía mucho miedo. Sí. Yo creí que en la regresión me iba a ver lo mismo de niño, pero como ver una película. No, volví a ser el protagonista. ¿Con la misma edad de esa época? Con la misma edad y sintiendo todo. Era totalmente diferente a lo que yo me imaginaba que iba a haber una regresión. Cuando bajo la cabeza, la voz me dice, vamos, Daniel, vamos, vamos. Fuerza, dale, dale, dale. Dale, son recuerdos. Vamos, vamos, vamos. Coraje, fuerza. Bueno, levanto la cabeza. Cuando levanto la cabeza, no me acuerdo yo de mi primo que lo tenía al lado. Yo lo único que recuerdo es que al lado mío había como una pared o algo raro, algo oscuro, alto, como una cortina o algo negro que llegaba hasta casi la nave. Puedo decir la nave, ¿no? Porque para mí era una cosa. Y en la punta, en el costado, o sea, casi arriba todo, yo veía una hormiga, ¿no? Una hormiga es lo que el niño relaciona. Porque como yo no sé cómo es un extraterrestre, yo lo asocio con algo que yo conozco. Entonces yo decía, hay una hormiga. Era una hormiga de dos metros, ¿no? Sí. Y era negra, delgada, y se le veía de la mitad del cuerpo para arriba. A la otra mitad, no sé si no la tenía o estaba atrás de esa pared, no sé cómo sería, pero yo no recuerdo las pantas, ¿no? O las piernas. Pero sí recuerdo que era como una hormiga negra sin antenas. Más o menos parecido a una hormiga negra. Y los ojos, que grande, ¿no? Le reflejaba la luz de la nave, ¿no? Como que le brillaba. Sí. Esa hormiga corre el brazo para un costado y con otra cortina me tapa todo mi recuerdo y quedé otra vez en la oscuridad. Y yo le digo, la hormiga me tapó. Yo estaba muy nervioso, ¿no? Muy asustado, porque era una hormiga gigante. Entonces, bueno, me sacan, no me despiertan, pero vuelvo otra vez a estar como flotando en el espacio, no sé qué. Hace un ejercicio de relajación. Me relaja. Dice, vamos otra vez. Y yo ya estaba con dudas. No sabía. Y que sí, que no, que sí, que no. Bueno, Daniel, viniste por esto. Vamos, Daniel, son tus recuerdos. Sacaste de estos miedos, de estos traumas. Bueno, montones de cosas que me dijo, ¿no? Bueno, tomé coraje. Vamos, ya, dale, entra. Cuando entro, estoy en el mismo lugar que cuando me sacaron. Ya mi primo no lo vi, no vi nada. Sí. Es como que pausé la película y volví al mismo lugar de la escena. Y cuando vuelvo, yo le digo, ya estoy. Pero cuando digo, ya estoy, yo sentí arriba de mi cabeza una luz. Y yo bajé la cabeza. ¿Qué pasa? No, está esa luz. Entonces me decía, vamos, Daniel, vamos, vamos, fuerza, vamos, coraje. Me convenció tanto, que yo no quería levantar la cabeza, que levanto la cabeza y me pega en los ojos, como me pasó en esa oportunidad, ¿no? Te encanta. Me pega, claro, me encandido, me encandido y quedé ciego. Pero quedé ciego segundos nada más. Cuando recobré la vista, estaba en otro lugar yo. Entonces, la voz me decía, Daniel y Daniel, yo no sé cuánto tiempo me habrá dicho Daniel, ¿no? No recuerdo eso. Pero yo escuchaba una voz que me decía, Daniel, 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 Daniel. Y yo estaba mirando dónde estoy. Y en una me dice, Daniel, ¿me escuchás? Le digo, sí. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? No sé. Le digo yo. ¿Cómo que no sabes? No sé dónde estoy. Y me dice, bueno, describime. Entonces le digo, es como una habitación blanca. Era toda blanca. Medio como rectangular, ¿no? Pero no tenía esquinas. Hacía como curva. Pero era toda una luz. Tanto techo, pared y piso. Una luz blanca. Entonces yo estaba en el medio de eso. Tendría como, no sé, dos o tres metros delante mío. Y tendría como siete, tres metros para cada costado. Sería seis por dos, más o menos. Como una habitación, ¿no? Era bastante grande. Sí. Y entonces me dice, fíjate qué hay. Yo estaba parado ahí en el medio, ¿no? Entonces yo empiezo a mirar para mi izquierda, con otro detalle que te doy. Es que todo lo que vivía en la regresión era raro porque eran como las películas de antes en blanco y negro. Que los movimientos eran medio rápidos. Así como si fuese una ardilla. Y como si mueve la ardilla es medio raro. Bueno, así era. O suponés que un libro de dibujo, que vos el libro le movés las hojas y el dibujo se va moviendo, ¿no? Exacto. O la medida que pasan las hojas, así veía yo. Era como paso a paso. Entonces voy girando mi cabeza a como iba el recuerdo mío, ¿no? Como que son miles de recuerdos que se juntan y forman un movimiento. Sí. Así. Es raro. O sea, pero así lo veía. Cuando hago un poquito veo la punta de una mesa ahí cerquita mío, ¿no? Sigo mirando. Entonces le digo, yo hay una mesa. Y entonces, ¿cómo la mesa? Sí, le digo, blanca y delgada la mesa, ¿no? Sigo mirando. Y en el medio tenía como algo plateado, como un caño. El soporte sería, no sé. Entonces vio para abajo y se perdía en la luz. No le vi si estaba ajustada, con tornillos o algo, no. Se perdía en la luz. Sigo mirando y en el otro extremo de esa mesa, camilla, no sé qué sería, veo una espalda de alguien. Entonces le digo, hay un señor, le digo yo. Me dice, ¿cómo un señor? Sí, un señor. Yo a un metro y medio mío yo veía una espalda de un hombre sentado, ¿no? Con la cabeza para abajo. Yo le veía la nuca, los pelos. Y entonces me pregunta, ¿qué tenía? Le digo, ¿tiene una camisa verde? En tanta luz blanca, la camisa verde resaltaba un montón, del único color que había. Y tenía como cuadrados, líneas negras anchas. Era como una camisa leñadora. Pero se notaba muchísimo el verde en todo el resplandor de luz. Tenía la cabeza para abajo, ¿no? Pelo negro, 45 años, no sé, 50, es blanca. Yo medio que, para que uno se imagine, ¿no? Con momo, de los tres chiflados. Así, más o menos, la cara. Así, con el pelo negro. Y estaba con los ojos cerrados y los brazos cruzados ahí, entre las piernas, ¿no? Me dice, pregúntale algo. Yo tenía mucha desconfianza, ¿no? Yo no me moví, pero giré la cabeza, la agaché, la agacho en mi cara así, le veo la cara de él. No sé, que le pregunté hola o quién es, no sé qué. No me contestaba. Yo no lo quería tocar, nada. Tenía mucho miedo. Pero era un humano. Entonces le digo, no me contesta, está triste. Cada rato le decía, está triste. No sé por qué, yo le decía, está triste. Y esa cosa no se movió, ese supuesto humano. Y, no sé, intenté otra vez, no sé qué le dije, no tengo idea. Y no, 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 está bien, déjalo. Seguí fijándote qué más ves, me dijo. Bueno, dejo a esa persona y empiezo a ir hacia mi derecha, paso a paso, como te voy diciendo, los movimientos, así como de ardilla, ¿no? Como de película en blanco y negro. Pero, cuando voy al otro extremo, en la punta del otro extremo, ahí veo, y lo, yo, me asusté, no sé, no te podés imaginar, ¿no? Porque yo veo un bicho de dos metros de alto. Entonces yo empecé ahí, un bicho, y un bicho, y un bicho, y un bicho, y como un niño, ¿no? Estaba aterrado estaba, y estaba mirando al hombre. Eran como un holograma, como dos cuadros, dos fotos, que no se movían. Pero el humano me dio impresión, pero el bicho ese me asustó un montón. Pero estaba yo con un miedo, entonces, ese bicho, en un momento, gira la cabeza, la baja, y me mira. Me mira y frunce la boca, así, malo, o arrugada. Y ahí yo veo un grito, me parece que me caí. Cuando me caigo, o algo así, ¿no? Porque yo grité, porque se movió, me saca de la regresión, vuelvo otra vez a estar flotando. Yo estaba aterrado, no sé cuánto tiempo ahora he estado descomprimiendo mis nervios, ¿no? Y llorando, porque yo estaba llorando desconsoladamente, porque me sentía que me amenazó esa cosa. Y logra tranquilizarme con ejercicio, así, relajación. Quedé yo un poco más relajado, pero ya estaba, ya era yo, ¿no? De vuelta, en la actualidad, sí. Entonces, claro, me dice la voz, vamos, Daniel. Digo, ya está, digo, ya está. Vamos, Daniel, por eso viniste. Dale, Daniel, enfrentá tus miedos, enfrentá tus traumas. Vamos, que falta poco. No, 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 decía yo. Vamos, Daniel, y vamos, y vamos. Yo estaba cansadísimo. Y sentía los ojos inflamados, tanto llorar. Dice, vamos, Daniel, vamos, vamos, dale, la última. Me dice, ay, no. Y le dije, bueno, vamos. Y no sé qué me dijo, bueno, no podía enganchar, no podía, no podía, no podía, no podía, no podía. Y en un momento, no sé, en la número 15, ponerle, entre, y siempre voy a donde salgo. Entonces le digo, ya estoy. Estaba en el medio, bueno, fíjate si está el señor o algo así. Empiezo a mirar al costado, estaba también ahí. Y le digo, ahí está, el señor está triste. Bueno, preguntale otra vez, me dice. Me agacho, yo le pregunto, no se movió. Muerto, no estaba, porque estaba sentado. Ahí como en una mesa blanca. Y fíjate para aquel lado, a ver si está lo que viste recién. Y yo empecé, no, 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 así como un niño, ¿no? Porque ya era un nene. Vamos, Daniel, vamos. Me convenció tanto que empecé yo mirar, mirar, mirar. Cuando llego al otro extremo, ahí estaba ese bicho mirándome. En una posición esa, agachado, yo lo miraba para arriba. Y ahí me di cuenta que tendría como dos metros, porque yo levantaba la cabeza para verlo. Estaba como, no sé, calculale cuatro metros, mío. Entonces esa cosa, levanta el brazo derecho, lo levanta y lo baja, y me apunta con el dedo, ¿no? Cuando me apunta, yo siento, ¿viste, algo? Cuando siento, y siento que en mis caderas empiezo a subir como una onda, como que la piel, no sé cómo explicarlo, como que me subía la piel como una onda de los dos costados. Yo empecé a gritar, ¿no? Porque sentí el ataque. Cuando me llegó hasta la cabeza, entró por dentro mío y me agarró un dolor. Un dolor, pero, ¿qué dolor? Insoportable era. Y me empecé a endurecer yo. Empecé a endurecerme, y en el momento que sentí que se me iba a parar el corazón, ahí grité auxilio. Grité auxilio, y ahí me dijo el nombre, y hice un chasquido. Y ahí yo abrí los ojos. Saliste. Cuando abro los ojos, sí, como una palabra clave hizo. Claro. No sé, yo qué sé, cualquier cosa. Pan. Y pan, un chasquido. Y ahí abrí los ojos y estaba ya ahí dentro del lugar donde desperté, digamos. Cuando desperté, me paro y le digo, casi me mató eso, ¿no te das cuenta que ese bicho? Y medio que me le fui encima y esa persona se me atajaba, ¿no? Me dice, tranquilo, Daniel, tranquilo, que es un sueño, es un recuerdo. Y yo recuerdo si sentí que me iba a morir. No fue una regresión, yo lo sentí otra vez en carne propia. Lo sentí. Y estaban inflamadísimos los ojos. Mi cara estaba deformada. Así que yo no sabía dónde estaba, y no sabía si pasó 10 minutos. Y al final habían pasado 4 horas de tortura. Sí. La cuestión que me fui yo, otra cosa clave, es que a mí me cobraban por hora. Sí. A medida que pasan ahora, cobraban más plata. Sí. Por eso tuve 4 horas, no sé, bueno, por eso fue todo malo lo que hice. De mi parte, ¿no? Del otro, peor, ¿no? Del que me hizo eso. Cuando salgo, salimos, era de noche ya, yo no sabía dónde estaba y estaba en Capital. Llegamos a la esquina y le digo, espera, lo freno, agarro el GPS yo del celular y lo pongo, porque no sabía dónde estaba. Y ahí me di cuenta que estaba en Capital y que eran las 9 de la noche. Entonces, me despido de él, ahí él me hablaba, me consolaba, no sé qué, no sé cuánto. Vengo para casa, en tren, y venía yo insultándome a mí mismo. Soy un HDP, vos buscaste esto, bueno, acá lo tenés, ahora aguantatela, macho. Ahora cómo te sacaste todo encima. Llevo mi casa, domingo, ¿verdad? Estaba todo el mundo jugando cartas, no sé, algo así. Cuando entro, mi sobrina, 20 y pico de año, pegó un grito de risa, el tío vino borracho. Cuando dijo eso, yo al momento la agarré esa y listo, sí, llegué borracho. Y me sonreí, me fui a mi habitación. No, al baño, cuando me miro, la cara, obvio, tenía una cara deformada. No, estaba inflamado. Por supuesto que tenía cara borracho. Y ahí nomás me encerré, nadie me dijo nada, y ahí, por supuesto, no dormí en toda la noche. Y tenía ese ser en mi mente. Y yo digo, ¿qué hago ahora con esto? Ahora que sé más o menos la verdad, ¿qué hago? Así que, bueno, esa fue la segunda fase. Después viene la tercera, ¿no? Hasta ahí, bueno, eso fue ahora unos cinco años, que por medio de regresión, que no sabía que iba a pasar yo todo eso. No sé qué más pasó conmigo, porque a mí me sacaron cuando ese ser me atacó. Capaz que iba a quedar yo inmovilizado como esa persona, ¿no? Claro. Estaba ahí, secuestrada. A mí era un hombre secuestrado, y a mí me hicieron lo mismo. Cuando hice ese movimiento, yo iba a quedar paralizado igual que ese hombre. O habré quedado, habré quedado y vaya a saber qué más me hicieron. No llegaste a... No lo sé. Daniel, nos quedan dos minutos. Por supuesto, respetamos cada segundo tu relato, porque queríamos escuchar por completo tu experiencia. Nos interesa saber, la gente que haya vivido lo mismo que te ha pasado a vos, ¿dónde recomiendas acudir? ¿Hay algún lugar que ustedes frecuenten, donde, digamos, se den apoyo entre pares, personas que hayan vivido eventos similares, gente que esté escuchando el programa y haya pasado por lo mismo? ¿Qué recomendación podés darles? Bueno, gracias por el espacio que me diste. Todo esto estoy hablando para que la gente que haya pasado por esto, que lo cuente. Que no se lo guarde, porque hace mal esto. Yo soy coordinador del Café Ufo Pilar, que quedan del Viso, Buenos Aires, al norte de la provincia. En la zona norte. Si no, que busquen Daniel Zapata por Facebook. Me manden una solicitud al Messenger. Y ahí yo... Depende el caso, ¿no? Porque yo soy muy estricto. Tengo un grupo de gente igual que yo, que tiene estos tipos de padecimientos, ¿no? Bueno, son diferentes, pero a la vez somos iguales porque son todos traumáticos. Entonces, entre nosotros, ya que la ufología no hace nada por nosotros, yo creé este grupo para darnos contención entre nosotros. No hay ninguna organización que ayude a personas que hayan padecido esto. Bueno, el lunes yo fui a un psicólogo, experto en aducciones, me dijo todo eso, ¿no? Y me dijo que me iba a hacer un Zoom. Y un rato antes me mandó un enlace, bueno, la secretaria que le tengo que pagar 50 mil pesos la sesión. Por supuesto que le dije que no. Entonces digo yo, no, no, en vez de ayudarte, te arruinan. Por eso, bueno, la gente, si hay alguien que necesite de verdad ser escuchada, que esté pasando por traumas, que sí, sí, no hay problema, que se contacte conmigo o le puedes dar el teléfono mío. Si es que necesitan ayuda, yo tengo un grupo de gente pares entre nosotros, no damos contención. Daniel, para finalizar, decías que hay una tercera etapa que aún hoy sigue, seguís teniendo algún tipo de experiencias similares a estas. Nos gustaría volver a charlar contigo y conocer un poco más sobre lo que ocurre hoy por hoy, ¿no? Me has compartido también material en audio que he traído acá, algunos MP3 y clip de audio que nos gustaría escuchar también. Pero bueno, lamentablemente tenemos que cerrar el capítulo de hoy, el programa de hoy. Pero te invito a que puedas participar también muy pronto cuando dispongas y seguir charlando sobre este tema, porque nos interesa conocer un poco más de lo que ocurre hoy por hoy con tu caso. Ok, bueno, sí, no hay ningún problema. O sabés que yo estoy tratando de ayudar a gente pares como yo. Y quiero decir algo. Adelante. Que al público más, si llegan a escuchar algún caso como el mío, no importa si le creen o no, respeten al testigo. Totalmente. Porque el testigo no se anima a contar y si seguimos así con la burla o descalificando, va a llegar un momento que no va a haber programa porque los testigos no quieren hablar. Claro. Entonces respeten porque cuando una persona está contando esto, le estás contando mucho. Hay gente que está todo el día pensando. Yo salí en 200 programas, pero hoy me tocaba y yo hace 5 horas que vengo, me manija como que tranquilo, Daniel, no pasa nada. Así, porque uno siempre está recordando lo que le pasó. Así que te agradezco mucho. No, gracias, gracias a vos por tu tiempo, por tu fuerza, por tu interés, por poder contarnos y compartir con nosotros en estos minutos tu experiencia, esta experiencia que te ha tocado vivir. Vamos a seguir en contacto, por supuesto. Y te saludamos de aquí. Un abrazo grande de nuestra parte acá, del equipo. Tony, Pedro, está Nahuel también. Un saludo grande. Así que te agradecemos y esperamos estar en contacto nuevamente contigo en las próximas semanas para seguir con esta charla. Muchas gracias y saludos a todo el equipo. Gracias, gracias. Muchas gracias, Daniel. Muy buenas noches. Chau, chau, chau. Estamos finalizando esta noche de Misterios del Cosmos, agradeciendo a Daniel, agradeciendo a Daniel Zapata, a toda la audiencia, y por supuesto a Hugo, Hugo Delgado, que está del otro lado del vidrio, acompañándonos y dándonos su apoyo también en esta noche tan especial que compartimos el relato de Daniel Zapata y de su experiencia traumática, experiencia que ha compartido con nosotros. Nos despedimos por ahora, muchachos. Hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo, queridos amigos. Hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias, Hugo. Muy buenas noches, audiencia de Zapugey FM. Hasta el próximo domingo con más Misterios del Cosmos. Muchachos del Cosmos. Hasta el próximo domingo con más. ¡Gracias!